Pide Ban Ki-moon silenciar las armas y dejar de matar. Realiza un foro judicial por la dignidad humana en Ciudad Juárez. Y Ombudsman colombiano denuncia ante la CIDH nuevas agresiones en la frontera con Venezuela. Esto y más de los derechos humanos en la web, comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por seguirnos nuevamente en este espacio de noticias. Gracias, comenzamos con la información. Le comento que con motivo del Día Internacional de la Paz, que se celebra hoy, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a todas las partes que combaten los diferentes conflictos alrededor del mundo para que silencien las armas y dejen de matar. Hoy este llamado es más urgente, pues la violencia física y los conflictos a nivel mundial impactan a miles de inocentes y la exclusión y el crimen organizado están a la orden del día. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz realizó en días pasados en las instalaciones de la Academia Municipal de Policía en Ciudad Juárez, el foro judicial denominado Dignidad Humana, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, en donde el presidente de la CIDH, licenciado José Luis Armendariz González, realizó una interesante presentación bajo el tema Dignidad Humana, donde cadetes de la Academia Municipal de Policías, agentes de tránsito y público en general, comprendieron que el derecho a la dignidad humana es llamado el núcleo esencial de los derechos fundamentales, aquel sin el cual los demás derechos dejarían de ser lo que son, tal como lo expresó el Andrés Manchihuahuense. Posteriormente, en memoria de las víctimas y en homenaje a los sobrevivientes del Holocausto, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz realizó la develación de la placa Huellas para no olvidar, en honor al sobreviviente Salomón Schlosser y su familia, lo anterior en el Centro Cultural Paso del Norte. Y en otra información, le comento que la CNDH y el Tribunal Federal de la Conciliación y Arbitraje signaron un convenio de colaboración para impulsar la enseñanza, defensa, respeto y divulgación de los derechos humanos. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, y el presidente del Tribunal, Luis Gerardo de la Peña, firmaron el documento que busca el interés común y estrechar lazos institucionales de cooperación entre ambas instancias. En su mensaje, el Ombudsman destacó que México requiere transitar por la legalidad y fortalecer el Estado de Derecho para que, con el cumplimiento de la ley, se evite la violencia. Suprayó que el trabajo que realiza el Tribunal al administrar justicia y el de la CNDH en defender los derechos humanos, es el camino que puede coadyuvar en este objetivo. Se realizó en Tegucigalpa, Honduras, el segundo taller humanitario en el marco de la campaña de La Palabra a la Acción, con el fin de complementar la plataforma en línea creada para debatir ideas con comunidades afectadas y distintos actores clave acerca de los desafíos humanitarios que se presentan hoy en día a nivel local y global. Durante el evento organizado por la Cruz Roja Internacional, se discutieron ideas y soluciones para las necesidades locales surgidas desde la propia comunidad. Los principales retos identificados por las y los participantes en Honduras se relacionaron con la migración y la situación de violencia e inseguridad. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el defensor del pueblo de Colombia denunció nuevas agresiones a con nacionales en la frontera con Venezuela. Jorge Armando Otalora Gómez rechizó la muerte de dos indígenas huayú en hechos presuntamente cometidos por militares del vecino país durante el fin de semana cuando las víctimas acudían en auxilio de otros miembros de la comunidad. El defensor insistió a este organismo multilateral para que dicte medidas de protección frente a estos lamentables episodios. Y bien, hasta aquí la información más destacada de los derechos humanos en la web. Yo soy Elena Paredes y me despido no sin antes invitarle a que visite nuestras redes sociales. Nos encuentra como DH Noticias. Hasta pronto. ¡Gracias!